Mamachita mamá, bienvenida mamá, Shakira auténtica reina santiaguera, Angélica Gómez, la coloquina de oro, que bonita, que bonita, goza, goza No por tu cariño yo voy a llorar, no por un ingrato yo voy a sufrir, mejor vida yo voy a pasar, mejor vida yo voy a tener No por tu cariño yo voy a llorar, no por un ingrato yo voy a sufrir, mejor vida yo voy a pasar, mejor vida yo voy a tener Cantando, bailando mi Santiago, solterita donde yo voy, mejor vida yo voy a pasar, mejor vida yo voy a llevar Cantando, bailando mi Santiago, solterita donde yo voy, mejor vida yo voy a pasar, mejor vida yo voy a llevar No por tu cariño yo voy a llorar, no por un ingrato yo voy a sufrir, mejor vida yo voy a pasar, mejor vida yo voy a tener No por tu cariño yo voy a llorar, no por un ingrato yo voy a sufrir, mejor vida yo voy a pasar, mejor vida yo voy a tener Cantando, bailando mi Santiago, solterita donde yo voy, mejor vida yo voy a pasar, mejor vida yo voy a llevar Cantando, bailando mi Santiago, solterita donde yo voy, mejor vida yo voy a pasar, mejor vida yo voy a llevar Conza de la vida, Melba Orihuela Condor, siempre por hoy lumpo Y nos vamos a llana, llana, con la familia Olivera Brudas Y que dice, Eda, Vicente, Eda Olivera Brudas Pensaste que yo iba a llorar, pensaste que yo iba a sufrir No lloro ni tengo pena, mejor vida estoy pasando Pensaste que yo iba a llorar, pensaste que yo iba a sufrir No lloro ni tengo pena, mejor vida estoy pasando Nunca más voy a llorar Atilio Mesa y Aliada Bello Mesa y Aliada Bello